¡Bienvenidos a El Producto de la Semana! Este espacio es para que conozcas semana a semana todos los productos que encuentras en Ferretería Lemos. En esta ocasión, El Producto de la Semana son nuestras mesas plegables blancas de la marca Easy Life y vamos a conocer más sobre ellas. Las mesas plegables Easy Life están diseñadas para darte máxima comodidad y conveniencia para tus reuniones y celebraciones, ya sea en casa, oficina o en cualquier lugar. Conozcamos sus ventajas. Conveniencia Las mesas plegables Easy Life son fáciles de guardar y almacenar volviéndole a la opción más recomendable para tus reuniones o para utilizar en el hogar. Resistencia Al estar fabricadas con polipropileno de alta densidad son altamente resistentes y capaces de soportar impactos o golpes leves. Versatilidad Pueden utilizarse en diversidad de situaciones como en el jardín, comedores, patios, terrazas así como llevarlas en tus paseos, vacaciones o reuniones y celebraciones. Variedad Puedes encontrarla en diversos tamaños y formas tales como cuadrada de 87 x 87 centímetros rectangular de 49.5 x 75.5 centímetros rectangular de 1.20 x 60 centímetros rectangular de 1.80 x 75 centímetros y redonda de 1.10 metros de diámetro. Estas mesas forman parte de una gran gama de productos de la marca Easy Life con un amplio catálogo de productos para el hogar como cerraduras, grifería, mobiliario y mucho más volviéndola la mejor opción para renovar tu hogar y volver tu vida mucho más fácil y sencilla. Las mesas plegables Easy Life se complementan con la variedad de sillas y bancos plegables de la misma marca que puedes encontrar en todas nuestras sucursales. Después de lo anterior, si estás pensando en construir, remodelar o equipar tu hogar recuerda que el producto de la semana y todos sus complementos lo encuentras en cualquiera de las 28 sucursales de Lemus. También puedes encontrarla en nuestra tienda en línea www.lemus.com.sb donde puedes elegir entre servicio a domicilio y retiro en tiendas. Si necesitas más información técnica sobre este producto no olvides dejar tu comentario seguirnos en nuestras redes sociales suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que cada semana conozcamos juntos el producto de la semana. ¡Hasta luego!